Aunque desde esta semana podremos disfrutar de unas calles de nuestro municipio sin coches, por lo menos en algunas horas del día, debido a los cortes de tráfico que vamos a realizar por la celebración de la Humora Soca, el miércoles 22 vamos a celebrar el día sin mi coche. Por este motivo, seis centros escolares y el centro ocupacional de Doniene celebrarán el AOR y el Viltarien Topaqueta, mejor conocido por los y las leyes Tarras como JIT. Con un objetivo claro, recordar la necesidad de comprometerse con formas de movilidad más sostenibles. Para ese día, de ocho de la mañana a diez y media de la mañana, se abrirán cinco espacios. Segui-Vilchen, primera parada para la autonomía. En estas paradas se podrán dejar a los hijos e hijas para que puedan realizar ese último tramo hacia su colegio o Icastola, andando con sus compañeros y compañeras. Los apeaderos, o el Segui-Vilchen, primera parada para la autonomía, serán los siguientes. En el parking del Escape Park, en una esquina del parking de La Carbonera, la zona de aparcamientos frente al IES de Artaza Romo, en Artaza 26, en la parada de autobús, y el aparcamiento del ayuntamiento junto a la parroquia. En todos estos sitios habrá monitores para indicarles a los niños y niñas por dónde deben de ir o incluso para acompañar a aquellos niños y niñas que no se atrevan a ir solos con sus compañeros hasta sus centros escolares. Los centros escolares que participan y a los que les damos desde luego las gracias son los siguientes. Artaza-Pinueta, San Bartolomé, Chominaresti, Mercedarias, Betico y Castola e Irlandesas. Además del ya nombrado Centro Ocupacional de Don Ivane. Queremos dar unas gracias especiales a dos centros que se añaden, que se suman al proyecto de Visibidea que este año, que son los de Chominaresti e Irlandesas y Castetxea. Llevamos cinco años impulsando el programa de Visibidea. Parece que es algo que es de toda la vida de Leyoá, pero son cinco los años que llevamos trabajando en ello. Somos referencia en Euskadi y es un proyecto liderado por los diferentes agentes que conforman todo el equipo motor. Centros escolares, niños y niñas de Leyoá, AMPAs, personal técnico y político del Ayuntamiento, responsables del centro de salud y diversos agentes sociales del municipio que conjuntamente entroncan un proyecto e intentan enraizar este proyecto en nuestra comunidad. Vamos a comentar otra actividad que se va a realizar, que van a realizar unos centros de Leyoá. También que entre centros se va a jugar un poquitín. Algunos centros van a esconder la cebra de otro centro. Van a salir desde los centros después a buscar la cebra de su colegio, de su castola, mediante unas pistas por los recorridos que están marcados en Visibidea. Entonces, están trabajando en ello, están haciendo las pistas. Estamos hablando de una actividad que va a mover en torno a 600 alumnos y alumnas que a día de hoy ya están inscritos y que, desde luego, es una manera de conocer nuestro municipio, de ver qué fácil se puede llegar a nuestros colegios, a nuestras cicastolas andando y, sobre todo, que ese ir al colegio también puede ser un disfrute con nuestros amigos y amigas.